Pero de pronto hay personajes, no voy a mencionar directamente a nadie, pero pues hay personajes que parece que padecen incontinencia verbal, ¿verdad? Los gobiernos de los estados no somos autoridad en materia de aguas nacionales. La autoridad única, de acuerdo a lo que establece el artículo 4 de la Ley de Aguas Nacionales, es el Ejecutivo Federal quien podrá ejercer directamente las atribuciones o a través de la Comisión Nacional del Agua. Eso es lo que dice la Ley de Aguas Nacionales. Entonces nosotros, nuestro gobernador para empezar y su equipo de trabajo nos ceñimos estrictamente a lo que establece la normatividad. Lo demás, pues podríamos decir que son politiquerías. Hay que recordar que el año pasado también se dijo que no nos iban a pasar ni un litro de agua. Y finalmente terminamos recibiendo en Tamaulipas 200 millones de metros cúbicos de agua que nos permitió salir sin el menor asomo de problemas de disponibilidad de agua para cubrir la demanda del ciclo anterior. Entonces esa fue la realidad del año pasado en una posición similar de este personaje de Tamaulipas. Acuérdense que estamos regidos por acuerdos que se firmaron desde 1996 hasta la fecha a partir del 2001, porque hubo los primeros años de que se firmó el acuerdo, que no se pudieron hacer trasvasos por los bajos niveles de almacenamiento de la presa El Cuchillo. Donde tuvieron incluso que bombear del vaso hacia donde tienen la obra de toma, porque era tan pobre el almacenamiento que tuvieron que bombear a la obra de toma y de ahí bombear a Monterrey. Pero a partir de ahí siempre hubo trasvaso, siempre ha habido trasvaso. Entonces lo que dicen los acuerdos, que es a lo que se sujeta a Tamaulipas, es que con datos al 31 de octubre, que es hoy, durante el mes de noviembre, así lo dice, no dice el primero de noviembre. Durante el mes de noviembre la autoridad del agua, en este caso la Comisión Nacional del Agua, determinará los volúmenes a trasvasar. Entonces, estamos nosotros, hace una semana tuve la oportunidad de acompañar al señor gobernador de la Ciudad de México a una reunión con Conagua, y el señor gobernador, entre otros puntos, trató este. Y pidió el apoyo de la Comisión Nacional del Agua para que podamos transitar de la mejor manera posible el tema que nos ocupa.